Hemos realizado algunas ejemplificaciones con la parte de arraíes unidimensionales. Ahora quería comenzar con la parte de arraíes bidimensionales. También se le dicen tablas, se lo conocen por tablas acá en Java, en otro negocio de programación también. Y el otro nombre bastante común emplear es el nombre de matriz. Igual de todas formas, a un arraí unidimensional también se lo conoce como matriz. Es más común nombrar a los arraíes bidimensionales y tridimensionales como matrices. Porque justamente la palabra te lo dice así, bidimensional, quiere decir que tiene dos dimensiones. Y esas dos dimensiones van a representar justamente la cantidad de filas que tenga ese arraí y la cantidad de columnas. Nosotros veníamos trabajando con arraíes unidimensionales, a ver si lo puedo buscar acá. Y la particularidad de arraíes unidimensional es que solamente poseía n cantidad de columnas por una fila, o n cantidad de filas por una columna, se podría representar de esa forma. Y generalmente es una de las estructuras de datos bastante común trabajar en cualquier tipo de lenguaje de programación y la parte de informática, ya que tiene una naturaliza bastante simple de manejo justamente de los datos. Fíjate, nosotros almacenamos, en este caso a modo ejemplificativo, diferentes valores en la misma fila, pero diferentes columnas. Por ejemplo, el sueldo de un empleado es 1.200, el sueldo de otro empleado son 750, el sueldo del tercer empleado es 820. Pero claro, esto lo vamos a limitar bajo ciertas condiciones, que esas ciertas condiciones van a extenderse un poco más según ciertos criterios que nosotros queramos emplear dentro de esta condición. ¿Qué criterios? Bueno, por ejemplo, imagínate que los sueldos de estos empleados varíen según cada mes. No sé, según el dólar, la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos analizarlo, según cada mes, podríamos colocar una columna que sea mes enero, mes febrero, mes marzo, y por cada fila colocamos sueldos diferentes según el empleado. Entonces, claro, tenés varias cantidades de filas por varias cantidades de columnas. No tenés solamente una fila. Por ahí quedó un poquito a la deriva esto, porque es muy imaginativo, me lo estoy imaginando yo, pero podías tratarlo como si tuvieses esta tabla. Imagínate un grupo de empleados, en esta que tenés acá, en esta fila, tenemos otro grupo de empleados B, otro grupo de empleados C, y esos grupos de empleados van a variar su sueldo según esos meses que te dije recién, enero, febrero, marzo. Entonces, claro, el primer grupo cobra, por ejemplo, no sé, 100 dólares mensuales cada uno, el segundo grupo cobra 600 dólares mensuales, el tercero 140 dólares mensuales en el mes de enero, en el mes de febrero, así sucesivamente. ¿Se entiende? Esto es muy imaginativo, te lo digo, pero para que veas el sentido de declarar y desarrollar una tabla. Porque, claro, nosotros solamente nos limitamos a una condición muy sencilla, muy común, que por ahí en la vida cotidiana no se puede presentarse. Pero muy ejemplificativo, lo podemos utilizar para operaciones comunes y convencionales, lo que son los arraízos bidimensionales. Pero ya para ejemplos más compuestos, como te he dicho, utilizamos bidimensionales para arriba. Y, bueno, esto lo vimos recién, lo podemos imaginar desde este punto de vista, ¿sí? Imagínate, cuando nosotros trabajábamos con arraíz, teníamos diferentes índices por cada elemento. ¿Te acuerdas que teníamos el índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, etcétera, etcétera? Y, bueno, cada índice, en este caso, va a representar, por ejemplo, lo que es una fila. Y el segundo grupo que tenga CTV corchete va a representar, por ejemplo, la columna. Quiero, por ejemplo, no sé, según este índice, el elemento tal entre la fila 0, ¿sí? Esta fila y la columna número 0, que sería esto, la fila 1 y la columna 1. Quiero, por ejemplo, el elemento, según este índice, entre la fila 0 y la columna 2, ¿sí? Vendría a ser la columna 1, porque ahora de que nosotros en la raíz contabilizamos desde el 0. Lo mismo para, por ejemplo, este elemento, según este índice. Fila 0, columna 3. En este caso, índice 2, y así, sucesivamente, para n cantidad de columnas. Fíjate que capaz es un poquito más complejo de verlo, es un poquito más complejo también de asimilarlo. Eso es normal, pero es cuestión de práctica. Simplemente eso. Cuando vos más practiques, más vas a entender y más vas a sacar las cosas, ¿sí? Es así. No hay otra forma. Así que, bueno, a modo ejemplificativo te dije para qué podemos semplar la tabla. Vamos a semplarlo para más cantidad de cosas. Cualquier cosa que vos te imagines que puedas transpolarlo al mundo de la programación es completamente viable. Depende de que ciertos requisitos y criterios vayas a aplicar para esa ejemplificación, pero más ni menos lo puedes aplicar. Es así. Así que en el próximo video vamos a comenzar a trabajar con arrays unidimensionales y vamos a trabajar algunos ejemplos prácticos para que esto vaya afianzando a poco.